hola bienvenidos una vez más a mi canal hoy estoy aquí con ustedes y hoy nos vamos a preparar un rico postre vamos a preparar una rica gelatina como si fuera la gelatina de mosaico pero en lugar de usar las gelatinas vamos a utilizar frutas naturales así es que dejen les muestro los ingredientes vamos a utilizar mira ustedes pueden comprar estas latitas de fruta ya que viene así en bote ya te hay de todo o pueden utilizar las cosas naturales como lo que vamos a usar aquí mire yo tengo fresas voy a utilizar blueberries y voy a utilizar salsa de la de la raspberry que le dicen no de la blackberry y también vamos a utilizar una manzana tú puedes agregarle uvas o ponerle otro tipo de fruta que a ti te guste yo no le pongo uvas porque yo soy alérgica a las uvas así es que por eso no las utilizo y por eso uso en lugar de las uvas yo uso las blueberries vamos a necesitar también la la gelatina que es sin sabor la plain vamos a utilizar vainilla vamos a utilizar una latita de leche evaporada una lechera y una media crema y también vamos a utilizar una latita de duraznos ya este y también vamos a utilizar el juguito de aquí me les iba a decir que puedes ponerla en un molde así para que se mire muy bonito con gelatina o la puedes poner algo así pero en algo así alto te da trabajo cortarla sobre todo pues si la va quieres para una fiesta yo de hecho lo voy a poner en algo así para que sea parte de que se mira bonita y la puedes cortar muy fácilmente y no te quedan los pedazos tan grandes como en el en este que es redondo pues así es que esto es gusto de cada quien tú la pones en lo que tú quieras o lo que tengas en casa nada más que si utilizas algo así pues tú tienes que desmoldarla después a mí me gustan estos porque ahí mismo se queda y no tengo que desmoldar así es que vamos a empezar lo primero que vamos a empezar a hacer va a ser cortar nuestras fresas y les vamos a ir quitando lo que viene siendo la colita yo las voy a cortar en pedacitos pequeños déjenme decirles que yo la primera vez que hice mi gelatina esta yo corté los pedazos más grandes y la verdad no me gustó así es que miren ahora lo vamos a cortar en pedazos más pequeños para que no no se nos quede como tan apretada al tiempo de que tú las sirves así es que vamos a tratar de cortarlo lo más pequeño que se pueda bueno pues ya que terminamos de cortar nuestras fresas las ponemos todo ahí como yo iba poniendo todo ahí y luego vamos a juntar los demás las estas zarzas no sé si ustedes quieran cortar si tienes están firmes las pueden cortar a la mitad sino pues déjenlas así como como ustedes quieran a veces están muy maduras y no se puede cortar pero sí si están firmes corten las es mejor así es que vamos a cortar estas también y al final vamos a juntar todo en nuestro molde bueno pues ya terminamos con estas y ahora sí lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestra manzana la manzana la vamos a cortar hasta el final y ahora sí vamos a poner las blueberries aquí también las blueberries así las vamos a dejar enteras porque son pequeñas bueno ahora lo que vamos a hacer es que como vamos a cortar la manzana hasta el final lo que vamos a hacer es que vamos a ir agregando aquí en la licuadora todos los otros ingredientes que vamos a utilizar así es que vamos a poner aquí la la lechera agregamos la media crema también agregamos la leche clavel y vamos a agregar una cucharadita de vainilla y ahora lo que vamos a hacer es que en esta misma vamos a poner la agüita de los duraznos vamos a poner aquí en este plato y los vamos a picar a cortar muy bien así que voy a retirar este de aquí estos duraznos los vamos a cortar ahorita pero ahorita también lo que vamos a hacer es que vamos a poner el agua con la grenetina para ponerla al microondas vamos a agregar 5 cucharaditas de éstas 1 2 3 4 5 revolvemos muy bien y lo vamos a llevar al microondas por un minuto ya está lista nuestra grenetina pero si ahorita que tú la mires la revuelves otra vez muy bien y si ves que si no quedó bien la llevas 30 segundos más así es que la puedes poner 30 segundos más creo que a esta le faltó poquito bueno esta ya está lista le digo que la puse 30 segundos más así es que la vamos a dejar ahí un momento y esperan mientras hacemos todo lo que nos hace falta que viene siendo cortando los duraznos y la manzana que va a ser al final como pueden ver estos están así pero yo les voy a cortar en pedacitos pequeños al mirar estos duraznos que no se acuerdan del rancho cuando los papás de unos hacían estos duraznos y los guardaban ahí en unos frascos transparentes bueno ya terminamos ahora lo vamos a poner aquí y ahora sí vamos a cortar nuestra manzana también la manzana en pedacitos bien pequeños ya que terminamos de cortar nuestra manzana como les digo en pedacitos pequeñitos así es que ahora sí va a ser momento de ponerla aquí retiramos esto de aquí y así es como quedó como pueden darse cuenta ahora con una palita así la vamos a revolver muy bien para que quede todo bien bien revuelto ok la ponemos ahí y ahora sí va a ser momento de moler nuestro lo que viene siendo la leche y junto con la grenetina aquí lo tengo no se puede mirar yo voy a tratar de arrimar la licuadora aquí cerquita para que puedan mirar así que va a ser momento de moler esto obviamente con el ruido a veces yo tengo que quitarlo porque si no no se escucha pero lo que yo voy a hacer es que voy a moler este por un minuto y cuando ya vayamos casi terminando le vamos a agregar la grenetina en lo que está la licuadora está moliendo para revolverlo muy bien así es que vamos a moler esto pues ahí quedó ya está listo ahora lo que vamos a hacer inmediatamente es que lo vamos a agregar la mezcla a nuestra fruta para meterla al refrigerador y ahora sí vamos a agregar esto espero que si se mire bien ahí creo que sí es que la vamos a agregar aquí inmediatamente después la vamos a meter al refrigerador y la vamos a dejar ahí la vamos a revolver un poquito para que quede bien que no nada más quede fruta en un lado y sin la crema así es que antes de que se vaya a empezar a cuajar porque ya cuando empieza a cuajarse pues ya no se mira o ya no queda bien así es que ahí la vamos a dejar así ya está lista ahora lo único que voy a hacer es que la vamos a meter al refrigerador y por lo menos se va a quedar ahí dos o tres horas y ya estará lista para comer nuestra rica gelatina de frutas naturales bueno pues ya pasó el tiempo transcurrido yo dije de dos a tres horas pero eso es lo máximo verdad eso es mucho ustedes saben que la grenetina pues cuaja muy rápido así es que en unos 40 minutos o en una hora pues ya está lista nuestra gelatina así es como quedó miren yo ya le corté ahí un pedacito ustedes pueden mirar qué bonito se mira y miren aquí cómo se miran los colores se mira preciosa bueno pues va a ser momento de probar nuestra rica gelatina como les digo ya vieron qué fácil se prepara y es muy muy similar a la gelatina de mosaico pero con frutas naturales así es que para tu próximo evento que tengas o una reunión familiar ya sea en casa de tu mamá tu suegra tu tía o con la vecina pues puedes preparar una de estas y les llegas y vas a ver que les va a encantar así que vamos a probar esta rica rica gelatina de frutas que está deliciosa con este calorcito de verdad que se anda todo así de fría está riquísima así que te invito a que la prepares y yo sé que te va a gustar y si te gusta este video me regalas un like y las veo en el próximo video, las amo, bye! chau